¿Qué es la clase trabajadora? Es la de reponer energías, reponer la condición mental, la salud física mental del trabajador con un periodo de tiempo de recuperación, ya que no basta solamente con los días de descanso semanal que se conceden, sino que es necesario y es claro que se requiere de un periodo más largo. Con esta reforma, evidentemente ya casi aprobada, se está duplicando. La Organización Internacional del Trabajo ha recomendado que el otorgamiento eficiente de unas vacaciones sería a partir de la base de 18 días. Sin embargo, considero muy correcto y muy justo el trabajo legislativo que se hizo dentro del análisis, porque al duplicarlas evidentemente se pretende alcanzar un poquito más este mínimo recomendado por la OIT. Pero ya el doble ya es un número importante. Luego entonces estamos hablando de que ahora se parte de 12 días por el primer año de servicios, de igual manera con la regla de incremento de dos días hasta llegar al cuarto año. A partir del cuarto año, dice ese quinto, se incrementan dos días por cada año subsecuente. Que la ley misma establece que estos días de descanso por vacaciones deberán disfrutarse de forma continua para lograr la finalidad que se busca, que es precisamente del esparcimiento, la recuperación y la convivencia social. Por supuesto que también, conjuntamente con este incremento de las vacaciones, de manera automática, por la relación intrínseca que tiene la prestación de prima vacacional. Que esta prima vacacional equivale a un 25% adicional al salario sobre los días que correspondan de vacaciones. ¿Qué significa esto? Que evidentemente, si actualmente como tenemos o habíamos tenido la ley, nos hablaba de seis días de vacaciones y luego entonces un 25% adicional por concepto de prima. Ahora, de manera clara y notoria por esta correlación existente entre las prestaciones, son 12 días de vacaciones por el primer año con el 25%, pero ahora sobre de 12 días. Al ser un tema eminentemente más de carácter social, más allá del político, se espera que tenga una aprobación, que no tenga mayor impacto o mayor dificultad, para que su posible publicación y entrada en vigor sea precisamente a partir del 1 de diciembre a por muy tarde 1 de enero del año 2023. Cabe destacar que hay un principio constitucional, y esto es un tema eminentemente jurídico, que habla de la irretroactividad de la ley en perjuicio de una persona. Es decir, tratándose del trabajador, si existe una ley que es aplicada con entrada en vigor, le va a ser aplicada en cuanto le beneficie. ¿Qué significa? Que si evidentemente hay trabajadores que están por el primer año de servicios actualmente y entra en vigor esta legislación, evidentemente tendrá que hacerse el ajuste de manera inmediata. Aplica también en materia laboral el principio de irrenunciabilidad de derechos, es decir, que no es necesario que se realice ajuste o modificación alguna, de forma automática se tendrá que acceder a este beneficio. Como las vacaciones se conceden a partir del primer año completo de servicios, si un trabajador ingresó a prestar sus servicios durante el año 2022, esto significa evidentemente que ya a partir del 2023 genera el derecho con ese ajuste de manera automática. Ya se tendría ese derecho. Por cuanto hace a los trabajadores que han venido prestando sus servicios de manera automática en función de la antigüedad con el número de días que se correspondan, se hará también su ajuste correspondiente de manera automática. Así es como tiene que funcionar. Sobre todo, insisto por estos dos factores. El primero, el de irretroactividad de la ley, que en favor del trabajador va a ser operativo, es decir, que sí le va a beneficiar en principio. Y en segundo lugar, por el carácter de una prestación irrenunciable. Al ser irrenunciable, de manera automática va a cobrar vigencia y va a ser automático. Al ser irrenunciable, de manera automática va a cobrar vigencia y va a ser automático.